¡Oh! Es como cárceles, pero con aliens. ¡Uh! ¿Qué? ¡Uh! Hay más aliens, más tipos de aliens. Miren, acá hay uno grandote. Reviento este. Y reviento este. Ahora reviento tanques, reviento este. ¡Uh! ¿Me bajó sangre o no? No me di cuenta. ¡Uh! Y sigo reventando. Y en una expansiva, mira. ¡Ah! ¡Miren esa locura! ¡Están locos! ¿Qué les pasa? Mis frames están bajando incluso. ¡Buen día! Hoy estamos en el Área 51. Y esta vez hay 5 modos de juego. Este juego lo probé cuando apenas salió. O sea, casi no tenía absolutamente nada. Miren, esto es un lacercito. Es algo muy bueno. Ya no sé qué digo. Eh, hay 5 modos de juego. Está básicamente como asaltar la base. Está explorar los laboratorios secretos. Destrucción del hangar. Y el escape y las consecuencias. Está bien raro. Y voy a probar todos los modos de juego. En una forma rápida y en un video resumido. Para que ustedes lo puedan ver. Y así podamos disfrutar. Así que, vamos con la primera parte. Asalto a la base. Y sí, corriendo como Naruto. Ok, vamos. No menos jugaré todo. O sea, jugaré con algo interesante y ya. Mira, cambiecitos. Y pasaremos a otro modo de juego. Ah, mierda. Ahorita hay navesitas. ¿Navesitas esto? No sé. Oh, ¿qué es eso? Un tanque. ¿Qué demonios? El sonido ha mejorado. ¿Para qué? Antes sonaba mucho más feo. ¿Qué dijo ese alien? Che, papi nomás. Voy a hacer otro nomito. Porque no sé para qué sirve, pero... Ah, no, pues. Los cojo. Porque se puede. Corre, 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 corre. Me siento como el alien de las películas de... Me siento como el depredador de las películas de alien. Se llama depredador, ¿no? El men de Kras. Se puede ser invisible. Ok, ya hicimos 10. Y ya vimos un poquito el mapa. Ya saben, ya lo habíamos visto. Pero ahora hasta lo miramos un poquito rápido. Y reunimos 10. La mitad me parece bastante bueno para seguir con el video. Porque faltan todavía 5... Bueno, 4 modos de juego. Voy a hacerme matar. Voy a que me maten. Ya, listo. Morí. Otro caído de entrada del área 51. Ok. Y ahorita vamos a explorar los laboratorios secretos. Espero que funcione bien. Nunca lo he jugado. Será igual que ustedes mi primera vez. Oh, eso espero. ¡Guau! Aquí nunca he estado. Curioso. ¿Y eso qué es? No puedo cogerlos. Pensé que sí. ¡Oh, miren esto! ¡No mames! Voy a tirar esto. Granada de humo. Maldita locura. ¡Ah! Me matan. Joder, es una locura aquí. No puedo ni moverme. ¡Ah! Soy inocente. ¡Ah! ¡Oh! Voy a matar. Maldito soldado. ¿Qué es eso? Ese fucking robot. Es una armadura como, no sé, titanes del Pacífico. Miren, tengo chaleco. Sería muy bonito intentar pasarnos a este modo ahorita, pero no estamos en eso. Si a la gente les gusta, volverá a subirlo pasando cada modo. Quitame el primero porque lo he pasado. Soy invisible. Ahora soldado estúpido. Rescato al último para acabar este nuevo juego, como lo dije. Y ahí son 10. Voy a hacer a matar y a molestar a un... Se me quitó. No, la cámara. Miren, va a ser de nuevo. Este es tu soldado. Maldito inteligencia artificial. Mejórenla, joder. Me va a hacer a matar ya. ¡Ah! Mátame. Pero no voy a... Ya puedes matarme. Ok. A ver, dame. O sea, es una especie como de rifle escopeta. Por cómo dispara. Ok, acabamos este modo de juego y vamos por el siguiente. Vamos con... Dextru... Hangar. Como destrucción de hangar. Uh... A ver, no sé. Iba a decir algo que no era. Pensé que era escape. Tenemos que destruir el hangar. O no sé. No es un cajuado, pero algo así entiendo. A ver. ¿Qué es esto? ¡Es una bomba! ¡Uy! Esto es muy interesante. ¡Ay! Coloqué una. Ahí coloqué otra. ¡Uh! ¡Fuck! Explotó de una. ¡Estoy volando Fs! No, millones de dólares aquí. Estoy reventando. Soy un hippie sucio nomás. Bueno, o sea, no un hippie, pero... No es en serio lo que digo. ¡Uy! Otro F. F o lo que sea. ¡Uh! Tiene su onda expansiva y todo. Tengo que cobrar 17 Fs. Ah, miren, llegó gente. A ver, sacrifíquese por mí. Por la causa. ¡Ah! Ahora soy un nomito. ¿Quién sospecha de un nomito que camina? Puto miedo. Ahora reviento carros. Ya reventaron. Reviento este. Y reviento este. Ahora reviento tanques. Reviento este. ¡Uh! ¿Me bajó sangre o no? No me di cuenta. Reviento este y reviento este. Cojo rápido esta. ¡Uh! Y sigo reventando. Y en una expansiva, mira. ¿Quiero ver qué hay por acá? Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Ah, es como cárceles, pero con aliens. ¡Uh! ¡Qué mal! Pero miren, son tan flaquitos que por aquí salen. Y con la cabeza y todo, o sea... ¡Uh! Que me matan ahí. ¿Qué? ¡Uh! Hay más aliens, más tipos de aliens. Hay como arañas. Que gusano, ya los vimos anteriormente. Ese es imbécil. ¡Ay, mierda, 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 mierda! ¡Uh! Miren, acá hay uno grandote. ¿Se puede salvar los... Tipo, o sea, abrir las... No sé. Bueno, quizás también sean... Miren este. Quizás sean violentos también. Pero está bien interesante las cárceles. ¡Ah! ¿Puedo dar patadas ahora también? ¡Wow! No sabe eso. Sí puedo dar patadas. ¡Ay, pues creo que me han roto! ¡Miren esto! Ok. ¿Dónde era que estaba el otro... Ah, aquí está. ¡Uy, qué bonito este! Ah, se me cae el carro. El carro va a ser boom. Y ya hizo boom. ¿Puedo patear con este co? ¡Oh, oh, oh! ¿Puedo patear soldados? ¿Y los mato? ¿Qué? ¡Oh! Eso no sabía. ¿Qué rayos puedo entrar? Se abrieron las jaulas. ¡Qué fuck! ¿Qué es esto? Esos imbéciles y peos ahí. ¿Cómo de demonio se abrió eso? Pero no hace nada, ¿no? Por favor no me mate. Soy amigo tuyo. ¿Te puedo patear a ti? No puedo patearlos. Se abrió esa puerta, creo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué navesota! ¿Cómo de demonios acabó esta misión? Ah, en serio. Está bonito. ¡Uy, aquí creo! Sí, aquí va a ser. Y traje un aliencito por si algo. Para si quiere rectificar la nave. ¿Vale? ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí puede! Pero pues sube. Y lo completamos. Y completamos el segundo modo de juego, creo que era. Vamos con el tercero. ¿O no? ¡Ah, no, no, no! Vamos con el cuarto. Soy un imbécil y ya lo habíamos colocado. Es que es un poco confuso. Voy bastante rápido también. Vamos con escape. Escape. Debería ser con la nave. Sería, sería genial. Con la nave sería genial. ¡Uh! ¡Wow! Sí, sí, es con esta. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Damage? Ah, no, pero eso es... ¡Uh! Eso es malo. Eso es malo. Debo moverme. ¿Debo irme? Tengo 99 aliencitos. Ah, debo irme, ¿no? ¡Fuck! ¡No puedo irme! ¿Es que demonios hago? ¿Destruir todo por...? ¿Destruir todo por qué sí? ¡Oh! ¡Ah! ¡Me pegó uno! Sí tengo sangre. ¡Uy! ¡Qué impacta otro! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Está bien opesta! ¡Es un impulso! ¡Ja! ¿Cuál lo pueden darme? Ah, es al costo en millones de dólares, creo. O sea, en... En dólares. ¡Mira qué sinergia! ¡Cuántos misiles! ¿Qué está pasando? Todo el presupuesto de la Armada de Estados Unidos aquí. ¡Ah! ¡Maldita sea! ¿Pero están locos? ¿Cómo quieren que esquive todo esto? ¡No! ¡Miren esa locura! ¡Están locos! ¿Qué les pasa? Mis frames están bajando incluso. ¡Están locos! ¡No, no, no! Ya, o sea, no, no. Paren, 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 paren. O sea... ¿Qué les pasa? Ya destruí muchas cosas. Ya no quiero más. ¿Por qué? Me mataron. Menos cinco. Me da vida. Ya no escucho nada. Ok, fallé. No sé. ¿Qué te acabo de hacer? Sinceramente no sabía qué te acabo de hacer. Entonces aquí este modo lo dejamos. Estuvo bastante divertido. Y me están reventando. No sé cómo buscaron tantos misiles. Están loquísimos. Y cada vez que iba... O sea, como cada vez que destruía más, llegaban más misiles. O sea, ¿qué demonios? ¿No son solo... O sea, no son las personas. Van a usar todo el presupuesto militar de Estados Unidos. ¿Por cuántos misiles? Joder, ni con Rusia son así. Y vamos con la última. Que se llama Consecuencias, creo. Dice, explora otra dimensión. No, mami. Es tan... El creador de este está ahíísimo. Y me gusta que esté así. Creo que este es el parche 29 en Steam, si no me equivoco. What the fuck? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta otra dimensión? O sea, no sé. ¿Qué pedo? ¿Hay un mono bailando? Creo que esta era la miniatura, ¿saben? What the fuck? Es como un pie grande. No sé. Quizás... Quizás se inspiró en eso. ¿Y por qué está solo, ¿saben? Es otra incógnita. Bueno, es otra dimensión, así que no la comprendemos. Quizá el sol es una multitud dentro de sí. ¿Qué es esto? Hay aguas, me interesa a ver qué criaturas hay. Oh, creo que este es una especie de... O sea, es de un animal acuático. Que existió en el planeta Tierra. En el tiempo de los dinosaurios. Y no estoy mal. Es uno de estos. Si no me equivoco... Miren, voy a decirlo, pero quizá me equivoque. Esta era la criatura con la que se enfrentaba el megalodón. Era de esos tiempos. Ok, miren, aquí aprendiendo con Enix, joder. Ni tu maestro de sociales. O de historia. No sé. ¡Wow! ¡Sí puedo salir! ¡Woo! Está loquísimo eso. El creador está... O los creadores están un poco más para allá que para acá. Uy, ok. Aquí se fue un poco de color. Son plantitas del tamaño de una persona. Aquí hay recipientes habitando. Debe ser tecnología alienígena. Aquí no comprendemos. O errores de juego, que es lo más probable. Y ok, pero aquí acaba. Ya no hay... ¿Para dónde ir? Y incluyeron bastantes cosas nuevas. Desde que lo jugamos la última vez. Desde lo que lo subí. Ok, aquí con el núcleo de poder. Voy a llamarlo así, pues soy un pendejo. Ya miramos pie grandes, bases, instrucciones, C4s, policías. Miramos de todo. Espero que haya gustado muchísimo el video. Y aquí con el núcleo de poder. Nos despedimos. Y hasta una próxima. Chao.